Música Ha sido largo el viaje, pero al fin viene Hoy ya es sábado 6 de enero del 2024 Bueno, perfecto, de una vez nos vamos con el tema del día de hoy Sea un buen administrador Usted nunca podrá encontrar el punto de equilibrio entre el rey y el siervo Sin un corazón de sacerdote Este era el tema 34 del año pasado Es el sexto tema de este año Porque vamos de para atrás como el cangrejo Hasta llegar al primer tema Sea un buen administrador Usted nunca podrá encontrar el punto de equilibrio entre el rey y el siervo Sin un corazón de sacerdote Las citas del día de hoy son Éxodo 1 Éxodo 2 Éxodo 19 Primer libro de Samuel capítulo 8 Segunda Primera carta del apóstol Pedro capítulo 2 Usted lee todo el pasaje Ahí habla sobre el rey y el sacerdocio El reinado y todo esto Apocalipsis capítulo 1 Y Apocalipsis capítulo 5 Léase todos los pasajes por favor Con una agenda y un esfero que escriba No voy a salir con este emocional Con esferos que no escriben Le pido ese favor de todo corazón Ahora si vamos adelante entonces Sea un buen administrador Usted nunca podrá encontrar el punto de equilibrio entre el rey y el siervo Sin un corazón de sacerdote Ayer hicimos énfasis en el rey Hoy vamos a hacer énfasis en el sacerdote Dios quiere que tengamos estos tres perfiles de comportamiento El corazón de sacerdote nos llevará a hacer las cosas desagradables Si usted no tiene un corazón de sacerdote Solo querrá hacer en su vida lo que usted quiera Pero Dios siempre querrá ponerlo a hacer cosas que van en contra de su voluntad Como cuando Jesús no quería ir al Gólgota Pues quien va a querer ir al Gólgota Allá en el Getsemaní Jesús le dijo al Señor Padre mío todas las cosas son posibles para ti Como que sálvalo de otra manera Que pase de mí esta copa Como que no quiero beber este trago amargo Pero que no se haga mi voluntad Dijo Jesús Así tiene que pasarnos a usted y a mí Eso es lo que hace el corazón del sacerdote Que no se haga mi voluntad sino la tuya Entonces el corazón del sacerdote nos llevará a hacer cosas desagradables La mente del rey lo mantendrá en la independencia A veces aún sin entender el por qué lo hace Él sabe que Dios sabe por qué lo puso a hacer eso Y para qué lo puso a hacer eso desagradable Él no sabe pero Dios sí Recuerde que ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías La mentalidad del rey La mentalidad del rey quiere ganar Conquistar Vencer El siervo debe trabajar para lograrlo El corazón del sacerdote le guiará a que el proceso En el proceso no lastime a nadie Reine el principio del bien común Y todos sean edificados La mentalidad del rey nos dice que todo puede cambiar para bien Que siempre hay algo por mejorar El corazón del sacerdote nos dice que Dios está con nosotros para respaldarnos Sin embargo el siervo debe ponerse como ejemplo de esfuerzo, sacrificio, sudor y lágrimas La mentalidad del rey nos sacará de la rutina y de la monotonía Con creatividad nos impedirá la mente del rey caer en la religiosidad El corazón del sacerdote nos guiará a la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida El rey con la asistencia del siervo Aterrizará estas ideas, pensamientos, sentimientos y emociones En productos y servicios reales Que benefician a la gente en este universo de nuestra vida cotidiana En definitiva, solo una mente, un corazón, dos manos, dos pies Y nuestra boca en este proceso de generar calidad de vida en las personas que nos rodean Convenciéndolos con nuestras palabras y acciones de que Dios es real E invitándolos al reino de los cielos Cada servicio que usted preste Debe llevarlo a una de estas dos cosas Predominando una La idea es que se den las dos Cada servicio que usted preste Cada labor que usted haga Sobre esta faz de esta tierra tendrán el sello del siervo, del rey y del sacerdote Pero deben llevarlo a dos cosas Primero, a ganarse el corazón y la voluntad de la gente La confianza De esta manera, usted después podrá convencerlos De que los quiere llevar al cielo De que Dios es real Primero, gánese la confianza de ellos Mucho cuidado con lo que le estoy diciendo, ¿no? Cada cosa que usted haga Debe tener el sello de que Usted se va a ganar la confianza de ellos Y al ganarse la confianza de ellos Una vez usted tenga la confianza Ahora sí hábleles de Dios Un error de la iglesia tradicional Es que solamente habla de Dios Y Dios mirará qué hace No, Dios nos llamó a nosotros a ganarnos la confianza de la gente A metérnosle al rancho O a que ellos deseen que nos les metamos al rancho Por eso es que me les estoy metiendo al rancho en esta mañana tan temprano A través de este Zoom Porque ustedes ya tienen confianza Si no, no se conectarían Y esto tiene que ver con lo material también De ñapa Si puede ganar dinero Pues lo bendigo y que Dios lo respalde Pero primero gánese la confianza de la gente La gente hoy en día quiere ganarse la confianza Para quitarles el dinero Y los deja defraudados No es así Nos ganamos la confianza Y vamos para el cielo Su dinero no me importa Pero si después podemos montar un negocio Entre los dos, asociarnos Y entre este proceso Ganamos la confianza de más personas Que Dios nos bendiga Así es que se trabaja acá Se trata de convencerlos a ellos Ese es nuestro trabajo Gánese la confianza de ellos Vamos a cambiar el chip de aquí en adelante Porque no es tanto Como lo hemos aprendido Y no nos lo han explicado en detalle Aquí lo estamos explicando en detalle Esto solo se logra A través de una mentalidad de rey Un corazón de sacerdote Y el esfuerzo de un siervo Que se deja dirigir por Dios Recuerde que ninguno se presentará Delante de mí con las manos vacías Tenga mucho cuidado con este versículo de la Biblia No le tenga cuidado a ningún otro Solo a este Ninguno se presentará delante de mí Con las manos vacías De eso se trata todo este proceso Del siervo, del rey y del sacerdote De que hagamos un buen trabajo Ordenado Meticulosamente organizado Y estratégicamente planeado Para llevar almas al cielo Ninguno se presentará delante de mí Con las manos vacías De no ser por el corazón del sacerdote Que nos amarra al Dios eterno Todo lo que el rey planea Y el siervo ejecuta Carecería de sentido El siervo y el rey Están ligados a lo material A lo temporal y pasajero Limitados por el tiempo y el espacio Y el universo de posibilidades y circunstancias Que perciben sus sentidos El sacerdote tiene que ver con lo eterno Lo espiritual, lo divino Él sabe que Dios en cualquier momento Puede hacer un milagro Y su fe le dice que lo hará Porque la empresa en la que están embarcados El rey y el sacerdote Al emprender y ejecutar batallas Que tienen que ver con lo temporal y pasajero En este universo material Impactarán vidas De personas que son eternas Y por lo tanto Dios debe estar comprometido Con todo esto Hasta los tuétanos El siervo se cansa El rey duda Pero el sacerdote Tiene la convicción Que se requiere Para ejecutar este plan de trabajo Hasta el final Por no tener un corazón De sacerdotes Es que muchas personas Abandonan su labor Desfallecen en sus procesos Todo queda inconcluso En sus vidas La espiritualidad del sacerdote Es aquel componente invisible Que le dará orden Significado Sentido Valor Dirección Y propósito A todo lo que el rey planea Y el siervo ejecuta En este mundo material El siervo y el rey Hablan a los hombres Sobre lo que hay que hacer Y como hay que hacerlo Habla más el rey que el siervo El rey habla Y el siervo trabaja Pero de vez en cuando El siervito también Algo dice por ahí El siervo y el rey Hablan a los hombres Sobre lo que hay que hacer Y como hay que hacerlo El sacerdote Habla con Dios En oración Sobre este plan de trabajo Para que participe en él Y habla con los hombres Sobre el por qué Y el para qué De este plan de trabajo Motivándolos a dar Lo mejor de sí En todo este proceso Es más fácil Ser un excelente rey Que un buen sacerdote Porque el rey Tiene que ver con lo temporal Lo pasajero Aquello simple y sencillo Que se puede evaluar Con los órganos De los sentidos El sacerdote Debe estar ligado A Dios Para poder manejar Los ritmos de trabajo Los cambios En los procesos Cuando estos procesos Requieran esos cambios Siempre será más complicado Evaluar a un sacerdote Que a un rey Lo más paradójico De todo este asunto Es que muchos Hoy pretendan Ser sacerdotes Sin ni siquiera cumplir Con los requisitos Mínimos de un rey Oiga esto O de un siervo Hágame el favor Nunca podrá nadie Ser un buen rey Sin primero Ser un buen siervo Y mucho menos Podrá ser un buen sacerdote Si no cumple Con los requisitos Mínimos De un rey En el contexto bíblico El siervo Es dirigido Por su amo El rey Dirige la vida De las personas Pero el sacerdote Es dirigido Por Dios Para que dirija La vida De los reyes El siervo Realiza trabajos Que nadie Quiere hacer Pone su cuota De sacrificio Es humilde Y no sabe De dignidad El rey Tiene que salir Al campo de batalla De la vida cotidiana A jugarse Su buen nombre Y su dignidad Frente a los hombres Y el sacerdote Se juega la vida Y su reputación Frente a los hombres Y frente a Dios Que Dios nos ayude Cerremos nuestros ojos Padre Que compromiso Que difícil O que imposible De cumplir esto Solo es posible Si tu nos asistes Padre Aquí estamos Para ser tus siervos En una servidumbre divina Pero también Pero también estamos Para ser reyes Porque a eso Nos llamaste Pero también estamos Para ser sacerdotes Porque a eso Nos llamaste Yo no sé Cómo es Simplemente Me pongo en tus manos Para que tú Nos dirijas A todos Por favor Ayúdanos Este año 2024 A ser verdadero Siervos de Dios A ser reyes Que gobiernan Sus vidas Y las vidas De sus familias Y las vidas De sus comunidades Si nos das hasta allá Bajo tu divina voluntad Y también al final Y en todo este proceso A ser sacerdotes Tuyos Padre Que podamos dirigir La vida de otros Al reino De los cielos Porque ninguno Se presentará Delante de mí Con las manos vacías Me dice Que me busca Cuando salgo Yo a pasear Que ha hecho Lo que existe Para llamarme Atención Que quiere conquistarme Y alegrar Mi corazón